Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Y yo, 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 yo Yo, 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 yo You, we gonna be, handsome Ay, ay, ay Yeah Eh, ay, ay, oh Oh, ey, ay, ay Solo juego solitario Tu nombre borrao de mi diario Tu no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tu no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mi Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tu bella que eres enciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Llego y se quita la ropa El whisky a la...